Con el apoyo de la Policía de Corea del Sur y COICA, agentes policiales de varias divisiones recibirán una capacitación en temas de investigación criminal forense, incendios y siniestros, anticorrupción y asuntos internos. El curso tendrá una duración de 15 días. Fue gestionado hace 18 meses por la Policía Nacional Civil, será impartido por instructores de la Policía de Corea del Sur y en el marco de cooperación interinstitucional, fueron cedidos 12 espacios donde participarán integrantes del INASIF y Ministerio Público. En la inauguración del curso participó el Subdirector General de Investigación Criminal, Stu Velasco Crispín, el Subdirector General de Personal, Víctor Manuel Chocó, el Director de COICA, Guatemala, Tae Kyung Lee, el Cónsul de Corea del Sur, Dong Wuk-Chin y el Jefe de la DICRI, Estuardo Melchor. En total serán capacitados 61 agentes policiales de la DEIC, DIP, GACRI, FEB, Inspectoría General, DIPAFRONT, DIPRONA y DPPS. El delegado de COICA, Guatemala, manifestó que Stu Velasco Crispín es un excelente investigador al frente de la investigación criminal. Me gusta ser parte de la Academia Policía Nacional Civil. Estoy muy feliz, Subdirector General, Stu Velasco Crispín, quien es advertido, competente y experimentado. Realmente eres ejemplo, modelo, símbolo de investigación en Guatemala. Por su parte, el Cónsul de Corea del Sur dijo sentirse confiado por el buen trabajo que realiza la PNC. Y cada día yo pienso que yo vivo una vida cotidiana con tranquilidad gracias al sacrificio de los policías de aquí en Guatemala. Hoy me levanto con tranquilidad, hoy voy a trabajar en mi oficina con tranquilidad, todo por su sacrificio. Muchas gracias. En el nombre de nuestro máximo líder de Policía Nacional Civil, Comisario General Nery Avilio Ramos y Ramos, Director General de la Policía Nacional Civil, les transmito y les expreso el mensaje que se basa en compartir una filosofía de humanismo y de transparencia en el actuar policial y que debe también valorar y enriquecer al talento humano policial para que pueda tener conocimientos, capacidades y poder enfocarlas de una forma gradual a todas las misiones policiales que en este sentido, en materia de investigación criminal, realizamos. Quiero participarles de que este curso nace y se visiona desde el año 2016, en una reunión de trabajo con el señor Cónsul y la Plana Mayor de la Policía Nacional Civil y observamos de que era necesario capacitar y tener unidades de investigación criminal dedicadas al tema de siniestros e incendios que pudieran afectar a cualquier ciudadano o a cualquier hecho que ocurriera en nuestro país.